En el próximo mes de julio, los días 5 y 6, vamos a hacer una feria americana con el motivo principal, va a ser juntar y recaudar fondos para terminar en Quincho que ustedes van a poder mostrar atrás en esta casa que hemos recibido en donación por parte de uno de los socios del club. ¿Cómo va a costar esa feria americana? ¿Ya tienen las indumentarias? ¿Están convocando a la gente para que done? Bueno, en definitiva, nosotros no convocamos a la gente para que done. Quien tenga ganas de hacerlo puede acercarse al club. Nosotros nos juntamos los días lunes, ya en nuestra sede propia, a partir de las 21 y por el lapso de 90 minutos, donde compartimos un rato una velada con algo si hay para picar o algo para tomar, donde se pueden acercar y también ver cuáles son algunas de las ideas que tiene el club. Si bien nosotros ya estamos recaudando todo lo que tiene que ver con indumentaria, accesorios, calzado, todo esto, los días 5 y 6 de julio vamos a estar, después del partido esperamos que la selección argentina clasifique, después de la clasificación vamos a estar el sábado y el domingo realizando una feria, seguramente con algún cafecito, con torta también para que puedan compartir y desgustar la gente que nos acompaña, que hemos tenido muy buena repercusión y dejame que agradezca a todos. En esta vuelta no los voy a nombrar, siempre lo agradecemos a todas las personas que nos acompañan, a las instituciones que nos acompañan. Y hablando de instituciones, justamente la idea de cerrar ese espacio que nosotros tenemos detrás de la casa es justamente ponerlo a disposición de algunas otras instituciones que no tengan una sede propia, como no lo tuvo durante mucho tiempo Rotary y hoy gracias a una socia que ha tenido la verdad que una magnífica decisión de donarnos la casa. ¿A partir de cuára empieza la feria? Bueno, nosotros vamos a estar seguramente a partir del día sábado, a partir de las 10, seguramente que en el lapso del partido de la selección cortaremos un rato, pero seguramente que a las chicas que no les guste el fútbol van a estar acá también. Y por el transcurso más o menos de hasta las 17, 18 horas vamos a estar en esa fecha, sábado y domingo.